Bienvenidos a esta nueva área llamada Old New Stock. Productos inconseguibles a precios increíbles. Como por ejemplo esta Sterling by Music Man John Petrucci Majesty. En zafiro blue que es... ¡Qué color, por Dios! ¡Qué color, por Dios! La guitarra está prácticamente nueva. Fácil de decir porque el acabado es mate y está impoluto. Y la podés conseguir en www.kyronmusic.com.ar